Mira, mira. ¿Cómo están, queridos amigos? Les habla Jaime Bailey y este no es el Franco Franco, que no soy punteador. De una vez, de una vez vamos al grano, como dijo un pollito, un dermatólogo. Estamos acá... Nada más ni nada menos que con una pareja que ha causado bastante conmoción, amigos. No se trata de G-Low con Marantony. No se trata de Ollanta y Nadine con su traje escarapela. No se trata de Dairon con Anely, amigos. Se trata, nada más ni nada menos que de Dorita Orbegoso. Dorita Orbegoso, más conocida como Mercedes-Benz porque todos se quieren subir ahí. Está buenaza. Y nada más ni nada menos, tenemos a su costado a Luigi Carvajal. Luigi Carvajal, más conocido como narco arrepentido. ¿Por qué? Porque todos sus amigos no quieren que cante. Bueno, Dorita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos acá al Franco, que no soy punteador. Bueno, no te pregunto cómo estás porque la verdad que estás riquísima, Dorita. Gracias. Con esas piernas rompeclavículas, realmente. Estás espectacular y sobre todo que estás progresando, Dorita Orbegoso, realmente. Porque antes salías en las malcriadas y ahora sales en las páginas centrales. De todos los periódicos. Bueno, bueno, ¿qué puedes decirle a todo el público ahora que estás acá en el programa? Bueno, primero estaba un poco preocupada por toda esa situación. Ajá. Pero ahora ya estoy un poco más tranquila. ¿Estás relajada? Sí, relajada y dedicada a mi trabajo. ¿A tu trabajo? Ah, no sabía que trabajabas en Magali. Porque más sales allá bien recargados, por Dios. No, no, no. No, no tanto, no, no tanto. Bueno, vayan gratis, sácate pan. Eso es lo bueno. Bueno, la verdad, la verdad, este, Luis, no pensé decir esto, la verdad, pero necesito que cantes. Ah, pero, no, no, que cantes tu verdad. Ah, por favor, no cantes. Bueno, ¿qué puedo decirle? ¿Qué puedes contarnos acá? ¿Pasa algo? ¿Hay un frío con Dorita? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Se conocen? ¿Son amigos? ¿Qué puede decir este Luis? No, sí, somos compañeros de trabajo. Hemos compartido el circo. Hemos pasado de cuenta chévere, igual como con mis demás compañeros. Y he descubierto que es una gran mujer, una gran persona. Ah, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Con un talento realmente único y cada día va avanzando, ¿no? Bueno, qué bonito. Lindas palabras de Dorita, Luis. Ahí, pero hemos visto, hay unas imágenes de otro programa que salió, que inclusive ha salido una chapa de ahí que te dicen vendedor de caramelos. ¿Por qué? Porque te pasas de carro en carro. Pero, bueno, vamos al grano, ¿no, amigos? Vamos al grano. La verdad, la pregunta del millón de dólares, Luis y Dorita. A ver, dime, Luigi. ¿Están, están o no están? A ver. Bueno, si estamos aquí es para decir la verdad y ser sinceros con... No, pero ¿están o no están? En una sola palabra. Sé breve, Luigi, por favor. Dímelo solo. Bueno, Dorita y Luigi sí están. Primicia, por fin. Lo logramos. Aquí el recargado de risa. El franco, franco, que no se parió Paula, por fin. No hay sin confirmar. Están, Luis y Dorita. ¿Verdad, Luigi? Claro, que sí estamos en una entrevista contigo pasando en la recarga de risa. No, no, pues, por favor, ya. No seas mal pensado. No, pues, empieza de nuevo Antenor, caramba. No seas mal pensado. Bueno, la verdad... Son amigos. Son amigos nada más, pero está simpático, Luis. La verdad que viéndolo viendo ahorita, ¿cómo pierdes esa oportunidad? Yo que tú me lo chapo, ¿ah? No. Yo sí me lo chapo. Mira, está más rico que el cuto Guadalupe en la ducha de la huich. No, en realidad, en realidad, como paño de lágrimas está bien. Ahí es más. Como paño de lágrimas. O sea, pero está guapo. Pero como paño de lágrimas está bien, como pañuelo. Y tú dime, ¿tú crees que Dorita Luigi es atractiva? ¿Antes o después que supere las orejas? Bueno, por favor. No, no, no hay que negar que es una mujer súper guapa. Es guapa, ¿no? ¡Ven, Vámonos, Javier! No, por favor, no lleguemos a mayores, a mayores. Pero hablando de todo esto, hablando de todo esto, me han dicho que a Luigi Carvajal le dicen metropolitano. ¿Por qué? Porque su parada es de 20 segundos. Es una cosa increíble. Bueno, son cosas del orinoco que tú no sabes ni yo tampoco. Es verdad, ahorita que tú te cortaste las orejas para no escuchar cantar a Luigi. ¿Te gusta cómo canta Luigi o no? Sí, canta bonito. Ah, canta bonito. Sí, canta bien, canta bien. Oye, ¿cómo es el corazón, no? ¿Cómo es el amor, caramba? No, acá no hay amor. No hay amor. Hay amistad. Solamente amistad. Qué bonito, qué bonito. Oye, Luigi, manda preguntita, dime, ¿a qué edad empezaste a cantar? ¿A qué edad? A los nueve años. ¿A los nueve años? ¿Y a qué edad te olvidaste? Bueno, Luigi, le cantas algo a Dorita, oye, por favor, no sé, o algo tierno, dulce de tu repertorio. ¿Qué le cantarías, Luigi, la colegiala o la culebra? Creo que la colegiala estaría bien, ¿ah? Sí, yo creo que sí, debería ser la colegiala. La culebra me la dejas a mí, mi amor. Es una cosa increíble. Oye, oye, Luigi, ¿es verdad que cada vez que tú ves a Dorito Orbegoso te ves con armonía? Ajá, pero en realidad, en realidad yo creo más bien que tú te pareces más bien a Marisol. ¿Por qué a Marisol? Te duras 30 segundos. ¿Es verdad o no, Dorito? No, no, no pasa. No, no te has enterado del tema. No sé, yo no podría poner ese tema, de verdad. No sabes, pero está guapo, está churro. No sé, no creo. ¿Te gustan sus ojos verdes o no te gustan sus ojos verdes? Celeste, celeste. Son celestes, ¿no? Ay, qué bien sabes. Qué bien sabes. Lo veo siempre, pues. Aclara, lo ves siempre en el programa. Oye, pero Luigi, yo me he quedado con las ganas que cantes, ¿sí o no, amigos? Que cantes, Luigi, ¿o no? No. Que cantes, Luigi. Por favor, que cantes. ¿Podrías cantar, Luigi? O sea, algoito, aunque te dicen chapa, te dicen, por ejemplo, rey Sepúlveda. ¿Por qué? Porque canta sin saber. Pero el play va. Pero qué interesante que cantes algo, ¿no te parece? Claro, claro, ¿por qué no? Algo dulce, algo tierno. Claro, algo dulce, algo tierno, pero una persona tierna. Lánzate, total, igual cantas mejor que Ricky. Hay una canción muy bonita que me gusta. Ajá. Que es este, que dice... Desde que te conocí, todo cambió en mi universo. Sentí el fuego y hoy me arriesgo a decirte, quiero tenerte. Ah, cantan a dúo, qué bonito. Hay feeling, ¿no? Hay feeling. Siempre, 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 siempre. ¿No te vas reclamando? Esa canción es muy bonita, me gusta. Ah, aplausos, aplausos. ¡Qué caramba! Vamos al diente. ¡Qué caramba! ¿Qué caramba? ¿Tú cantas el pizzi y no te deja... No, yo no canto. No cantas nada, no quisieras cantar algo. Pero se sabe esa canción, le gusta. ¿No te sabes la canción? Sí. ¿Te la sabes en memoria? Sí, pero yo... ¿Te la canta en los camerinos, de repente hay algo, hay una cosita que... No, le escuché en su carro tanto que me subí y me bajaba. Ah, en el carro, qué lindo, qué lindo caramba. Bueno, la verdad que... Mínimo un besito puede ser, amigos. ¡Beso! ¡Beso! Un besito aunque sea en la mejilla. Podría ser... Sí, claro, porque no, somos amigos, no hay ningún problema. ¿Algo más que quieras agregar, Dorita? Nada, que estoy feliz, gracias por la entrevista. Espero que las cosas se aclaren y que pueda estar tranquila como antes. Claro, pero esto está como más... El apoyo de mis compañeros, que mucho me... Pero esto está como... Bravo, bravo. Oye, pero de una vez, porque ya está pasando mucho tiempo, ¿no? Y es hora que se aclaren, porque está como Martín Farfán, nunca se va a aclarar eso. Oye, la verdad, o sea... Pero bueno, la verdad que te tengo una noticia buena y una noticia mala, mi querido Luigi. A mí me parece... O sea, la mala, la mala es que me parece que no las convenció a Dorita, ¿verdad, chicos? No las convenció, de verdad, siendo una mujer tan guapa. ¿Y la buena cuál es? No, la buena, papacito lindo, es que te vas conmigo. Lo siento, Dorita, fuiste.